Cuba Información Los adalides de la libertad de prensa para Cuba y Venezuela no parecen aplicarse en las recetas que venden. Cuba Información estuvo la pasada semana en la Casa de América de Madrid, en el séptimo foro atlántico organizado por la llamada Fundación Internacional para la Libertad. Allí quisimos hacer algunas preguntas a representantes de la derecha contrarrevolucionaria de Cuba y Venezuela, pero no nos dejaron. Increíblemente, no se admitían preguntas. Quisimos hacer preguntas como esta. ¿Consideran que el reciente reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud a Cuba, por ser el primer país del mundo en eliminar la transmisión del SIDA de madre a hijo, es un avance en los derechos humanos en la isla? Pero no pudimos, porque las únicas preguntas las hacían los propios moderadores de las mesas, es decir, los organizadores del evento. Aquello parecía un mal sueño, un retorno a la larga noche neoliberal de América Latina de la que habla Rafael Correa. Privatización, adelgazamiento del Estado, recortes públicos, reducción de impuestos a los ricos. Los ponentes desempolvaron el brutal recetario económico y político que, en los años 90, llevó a América Latina al más absoluto desastre social. Y es lo que proponen ahora no solo para Cuba o Venezuela, sino también para Europa. Ahí estaban el escritor y gurú de la derecha latinoamericana Mario Vargas Llosa, el ex agente de la CIA Carlos Alberto Montaner, Mixi Capriles y Lilian Tintori, esposas de dos golpistas venezolanos presos. Y, como no, la bloguera cubana Ioannis Sánchez, patrocinada y financiada por la Casa Blanca e importantes grupos mediáticos. Pero estos promotores del retorno al capitalismo más salvaje recibían este domingo, al igual que los dueños de los medios de comunicación que los patrocinan, un revés muy amargo. El contundente no del pueblo griego a todas sus propuestas deshumanizadas, inviables y trasnochadas. ¡Gracias!